Con Loto Superpremio, mucho ganas, seis números... Doña Marcela, ¿qué haría si se gana 4.100.000 empiras del Superpremio? Pagar las deudas y comprar una casa para mis hijos. Por aquí, Isabel, ¿qué haría si se gana el Superpremio? Yo sería la mujer más feliz, antes que todo agradecer a Dios, ¿verdad? Porque Él me daría este premio, compartirlo con mi hija y con toda mi familia y pues disfrutarlo los años que me quedan, ¿verdad? Porque ya son muy pocos, tal vez, o no sé, hasta cuándo me tenga nuestro señor. Pero sí, yo lo disfrutaría y lo compartiría con toda mi familia. Y yo pues tengo mucha fe en que algún día yo voy a ganar un buen premio de la Loto. Ustedes, amigos, también coméntenos qué harían si se ganan este Superpremio en esta noche. Y también quiero aprovechar esta oportunidad para informarles que el ganador de los 9 millones de lempiras del pasado 21 de marzo del presente año aún no ha reclamado su premio. Y como es de su conocimiento, cada boleto solo tiene 90 días calendarios para ser redimido. Así que si por ahí está el ganador, por favor, abóquese a nuestras oficinas principales.